Bueno banda, venimos a ver cómo amaneció el José porque nada, medio enfermo de la gripa. Le traemos un café y unas galletas, a ver cómo anda. ¿Cómo sigues José? ¿Sigues enfermón? ¿Andas engripado? Por traer un café, güey, calientito, para que te lo tomes, güey, con galletitas. ¿Andas engripado te va, güey? Fíjate, si no estás tan caliente, tómale, tómale, güey. ¿Está caliente? Güey, pues es que, ¿quieres unas pastillas para la gripa? ¿Sí te tomaste las pastillas para la gripa que te dejé aquí? ¿Te traigo otras XL3, güey? Mira, ¿quieres unas XL3? Guacha. José. Son XL3 para la gripa, güey, por si te las quieres tomar, güey. ¿No quieres galletas? Güey. ¿Cállate para el café? Mira, el chica, el cafecito te cayó al 100, güey. Es que necesitas eliminarte, José. Te traía tu medicamento, pero no creo que te lo quieras tomar, güey. ¿Por qué te da sueño? ¿Te da un chifo de sueño? ¿Neta? Pues el José no se quiere tomar el medicamento porque dice que le da sueño. ¿Ya te cansaste de dormir o qué, güey? ¿Y para la gripa si quieres tomarte algo, güey? Oye, güey, se me hace que tienes pinche COVID, güey, ¿no? ¿O qué será, José? A ver, ese era un virus bien fuerte, güey. ¿Sí te funcionó esta? ¿Y dónde está la otra lámpara, José? Ah, esa prende en la noche nomás, ¿no? Esa prende en la noche, güey. ¿Dónde está? Ah, esta nomás prende en la noche, José. Por eso la tenías acá en el sillón, güey, para que no la usara tanto. Arre. Chico, ¿sabes si estás cuidando las cosas, güey? Es todo, perro. Mira si te cayó lo de abajo, güey. Está abierta de acá, güey. Estás cabrón, güey. Aquí está, mira. ¿Entonces ya te sientes más chido o qué, güey? Ya andas más, ya andas mejor. ¿Ya andas mejor, güey? ¿Sí, amor o qué? Bueno, el José ya va saliendo de la gripa poco a poco, banda. Ha estado encamado como tres días, cuatro. Pero eso a veces lo agarran de malas. Porque anda engripado. Pero se ve que ya está saliendo. Para hoy se leviana totalmente. Yo no, José. ¿Chino? Que hoy ya te curas, güey. Es que necesitas tomar algo caliente, güey. Si estás cristiano, güey. Y así, pues no mames. No te vas a alivianar, güey. Yo no. No te vas a alivianar, güey. No te vas a alivianar, güey. No te vas a alivianar, güey. ¿No te vas a alivianar? Voy a dejar en la hoja, güey, a mi patrón. Marre. Ya me estoy chingando tus galletas yo, güey. Vientela, ya no. Aquí te las voy a dejar mejor, güey. Güey, los cigarros que te traje ayer, que guardaste abajo de la cama, ¿sí los encontraste? ¿Ahí los tienes todavía? ¿Quieres que te traiga otro café caliente o con este le armas? Con este está chido. Pues ahorita te vuelves a acostar, güey. Agua, se te quedan dos todavía, güey. Te acaban las galletas, güey. Te acuestas otro ratito, güey. Y ya te despertas más alivianado. Te tomas las XL3, güey. Paco, ya mamás, güey. ¿Qué estás viendo, José, en la tele, güey? ¿Y qué le pasó a la tele de abajo, güey? No sirve. ¿No has tenido frío? ¿No vas a tirar esos chingos de cobijas? Oye, te traigo un calentón eléctrico, José. Para que lo conectes a la luz, güey. Y luego lo pongas aquí en la mesa, güey. Y te dé el caballo para allá. ¿No o qué? Sí, güey, chico. O sea, anda bien enfermo. Bien serio, güey. Ya cuando anda enfermo, anda bien serio. ¿Sí o no, José? Ya no se vio la tele de la bebé. También deja de fumar, güey. Para que te livianes, güey. Un día, dos de perdida, güey. Y ya con eso, ¡pum! Al cien. Pero que cuente que ahí viene año nuevo, güey. Tienes que estar al cien para el año nuevo, José. Ya, acuéstate para atrás, güey, otra vez, güey. Vas. De una vez, güey. Tienes que estar reposando, güey. Acuéstate, José. Relájate. ¿Para qué te vas a la calle? Ahí mejor quédate, güey. Pero tápate los pies, güey. Mira. Mira. Chicos, por eso tienes que descansar, güey. Ahí vengo más tarde, a ver cómo sigues, güey. Te trajo ahorita otras pastillas, güey. Otro café. Pues sí, güey. Aquí te dejé estas antigripales, güey. Por si te las quieres tomar ahorita, güey. Aquí te las voy a dejar, güey. Víjatele que vengo más tarde, a ver cómo sigues, güey. Chido.